bueno shiba inu en este momento a la hora que estoy haciendo ahorita después de las 10 50 de la noche si está bajo con 12 por ciento pero son 12 por ciento de descuento o sea con un valor menos y con una oportunidad que nos dan para incrementar esa posición yo aproveché incrementar un poco esa posición aprovechando estos precios de 4 ceros con 17 ahorita mismo acaba de subir vemos la vela verde que estamos viendo que está ahorita mismo arriba en las últimas 24 horas y ha estado aquí mismo abajo con 12 por ciento en los últimos 7 días 20 por ciento en los últimos 30 días 27 por ciento en los últimos 90 días 28 por ciento pero en todo el año 67 por ciento ha estado arriba ahorita mismo su market cap ha bajado 10.5 billones de dólares su volumen en las últimas 24 horas vemos 579 millones de dólares pero cuánto es el volumen que se está subiendo ahorita mismo el volumen bueno estamos viendo ahorita mismo tiene un volumen de comercio que está ahorita mismo arriba con 204 por ciento ahorita mismo con 579 a 579 millones de dólares quiere decir que ahorita las personas están aprovechando incrementar sus posiciones a este precio a este precio que estamos viendo ahorita mismo que estamos en los 4 ceros con 18 amigos si no aprovechas de incrementar tu posición cuando alcanzó y tocó los 4 ceros con 17 se te va el barco si piensas y también tienes ese plan de inversión para seguir aumentando ahorita mismo quieres invertir algo de moneda por ejemplo 100 dólares más a la moneda ahorita mismo te dará 5.5 millones de moneda o sea te está dando 1.5 millones más a como estaba antes cuando estaba entre los 2 ceros con 1 por ahí o sea que aprovechen amigos aprovechen este descuento está esos precios bajos si tú tienes ese plan de inversión y piensas detener a esos precios altos así que vamos a ver qué pasa amigos la persona que están vendiendo ahorita a esos precios bajos si compraron un precio más alto pues ya es decisión de cada uno de ustedes que estén haciendo ya si no quieren invertir o comprar más y va y no salirse del barco pues hagan lo que tengan que hacer ustedes son la única persona que van a decidir qué movimiento van a estar haciendo con sus inversiones pero aquí estamos amigos vamos a estar checando el mercado para ver cómo va avanzando y esto en cualquier momento despega y alcanza otra vez los 4 ceros con 2 y en adelante no solamente si va y no sino la mayoría del mercado regresamos con mucho más